¿Estás seguro? No, ¿estás seguro? Ya, pero es que tampoco me he quedado. Entonces, ¿para qué preguntas? Pues, confirma. Ya está. ¡Firmao! Pero quiero que estés seguro. Estoy seguro. ¿Seguro de verdad? Seguro de verdad. Voy a poner las cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Uy, qué grande. ¡Eh, eh, 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 eh! A mí bateritas no. ¿Por qué no? Porque no, porque ya no he visto bateritas, no quiero bateritas. Pero prometiste. Ah, yo no te he visto de bateritas. Yo, Oscar Galán, en pleno uso de mis facultades físicas y psíquicas, en caso de que vuelva a orinarme en la caza del buttercream... ¿Es esta tu firma? ¿Esto lo has escrito tú? Yo no... ¿Esto es la foto de nuestro mate? Ah, fíjala. Y son dos cotas minúsculas. Nada. No, no, no. O sea, a ver si aquí hay algo que ponga algo de cantidad. A ver. Pues, bueno... Bueno, fíjate, que no pone nada de cantidad. Vale, pero esto no es precisamente una promesa. Esto es más bien una penitencia. Pues a cumplir la penitencia. Así. Vale, vale, vale. A ver, espera, querido. No, no, no. Banderita, baterita, no pone nada de baterita. ¿Te va a pasar algo malo o qué? No, no me va a pasar nada malo, pero no quiero banderitas. Pues estás incumpliendo. Pues no estoy incumpliendo. Pídeme lo que quieras. Pero banderitas no, lo que quieras. Lo que quieras. No. No. Ponte la camiseta. ¿Por qué me tengo que poner la camiseta de la selección? Porque vamos a ver un partido de la selección. ¿Puedo ponerme una camiseta de la leche? No, porque vamos a ver un partido de la leche. No, sí que hay sentido. No podemos ver un partido de la leche. Esto sería más sencillo si fuéramos a ver un partido de la leche. ¿Te vas a poner la camiseta? No. Esto es insultante, absurdo y además va en contra de la inteligencia como hombre. Ya. ¿Pero te vas a poner la camiseta? Sí. ¿Pero porque a mí me da nada? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Aberra! Yo si eso me la pongo. Ah. Ah. ¡I, i, i, i! Y ahora las banderitas. Las banderitas tienes un asiento. Venga, piste. No, no me pistes banderitas. Con la mano quiero banderitas. ¿Y si te las he seguido? Tú te has pensado que estás hablando de tus banderitas. Sí, sí, sí. No, no, no. Vale. Vale. Espera. Espera. Píntame las banderas. Tú me haces esto por mi cuerpo. No, 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 no. Eres un cula que usas tu cuerpo para que yo haga esto. Tendré yo la culpa de que te hagas pis en la casa. Anda, tendré yo la culpa de que como hombre tenga por la mañana el busbífilo. ¿Tú me has sentado? Pues cuando tú me es de pie. Además, vamos a dejar que ahora las cosas. Esto no es por el papelito este de las narices. Esto es porque tú quieres que yo haga esto contigo. Mira, no me cambies de tema, no me cambies de tema. No te cambio de tema, pero vamos a considerar que esto normal, todo normal, no es. No será normal en tu casa. No. En la mía, en la mía nos ponemos la cabeceta. Nos pintamos la cara. Vemos el partido en familia. Y cantamos eso de... Yo soy español. Yo soy español. Yo soy español. Vale, 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 vale. Píntame la cara. Pero no quiero ni una punjetera pota en un Facebook. O la tenemos. Perdón a los críticos. Vale. Na-na-na-na-na-na-na... Na-na-na-na-na-na-na... Venga, vamos, que hay que preparar las cosas. Que te lo vayamos a estar en tanto barco, ¿qué? No, que vais a poner esto de las cosas, no hay. Ah, bueno. ¿Qué dice, cariño? Nada, mi amor. Yo tengo todo hecho. Y esto es fácil. Venga, vamos, que empieza. ¡No, no, no! ¡Vamos! Oye, aquí falta algo. Falta que apostemos. Tienes que apostar. Tienes que hacerlo. ¡Eres vasco, de Bilbao! ¿Lo llevas en la sangre? ¡Ah! ¡Vamos a casa! Soy masco, pero no soy de Bilbao. Soy de Bermeo y no aposto. ¿Puesto con los vascos, apuesta? Eso no es de todo cierto. Todos los vascos no somos iguales. No. Algunos comen más. ¡Eso es un lichado! Lo de liché es que cualquier más, con tu apuesta estúpida, acepte. Pues vamos a preguntar a tus amigos eso que te apuestan. Muchos te van a decir que no apuestan. Pues yo tengo una fórmula científica para demostrar que no dice la verdad. Pero vamos a ver, ¿por qué te van a mentir en una tontería semejante? Tú mismo dices que nunca apuestas. Porque no apuesto. ¿En cuanto tienes oportunidad? Mentira. ¿Verdad? Flipada. Te lo digo yo. Ni de coña. Te lo juro. No puedes demostrarlo. ¿Cuánto te juegas? Lo que quieras. Doscientes. Esto de científico que veo. Te ha faltado esto para gritar. ¡Horra! ¿Qué? ¿Te han entrado ganas de beso? Me han entrado ganas de beso y gilipollas. Oye, ¿apostamos diez eurillos? Pues vale. ¿Por qué se le mete? ¡Ay! ¡Matao! ¡Matao! ¡Ay, que siempre lo tenía! ¡Ay, que siempre lo tenía! ¡Goo! 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 ¡Matao! ¡Goo! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí podríamos llegar. Pero esto me ha quedado mucho. Me hago... Vale... ¿Qué te ha hecho? Que me obligas a firmar estúpidos tratos de convivencia. Tratos básicos de convivencia. Tratos básicos de convivencia. Es que hay que hablar con propiedad. Hablo con propiedad. Vale que todos tus tratos se basen en el vestirme de payaso y pintar de banderitas hasta la garraja del mundo. Y además, te dirás que parecer feliz. ¿Y estar feliz? Tengo cinta de estar feliz. ¿Por qué no estar feliz? ¿Feliz? Vale... Que todas las consecuencias de tus tratos básicos de convivencia consistan en ver el partido España-Malta porque mola mogollón. Porque es un clásico, cariño. Es un clásico. No, amor. No, un clásico es ver Casablanca. Un clásico es cantar bailando bajo la lluvia. Incluso desearme a Jorge Javier... Jorge Javier Vázquez agarrado de su masa explotado. Del palo más alto de la raza del mundo. No, 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 eso es un clásico. B. Una versión digitalizada de una grabación en un VHS, de un partido de Stage 1, con unas camisetas que podría diseñar el hijo tonto de Calatrava este. B. Una canción que rima español con español. Esto desde mi canal no había pasado en español. Pues a mí, si ya sé que a mí te gusta y yo sé quién y cómo te quiero, estoy aquí a tu lado apoyándote de manía al partido. B. B. Lo que no voy a consentir, aunque me lo vi del mismo gamba el cerebrís en pelotas con su gala de cargoselra, es que uses mi rinoja pa' hacerte un carajo. Cali y guay. Guay. B. Tú, guay. B. Guay, cali y guay. B. ¿Qué? B. ¿Qué es tu guay? B. ¿Qué es tu guay? B. Pues, es vino, claro. B. Blanco. B. Claro que es blanco, sí. B. Sí. B. Sí. B. Refranco de limón. B. Al igual. B. Eh, tal igual que habrá que le prueba, que le gustos para todo, incluso por más que estaba a casao. Se hace con vino no vino de cartón Y esa zarzaparrilla, carbonatada y azucarada que tanto te gusta ¿Pero es que no hay vino de cartón? Porque no sabía que ibas a blasfemar sobre el vino Por eso no he traído el vino de cartón ¿Sabes por qué no hay vino de cartón? Porque a mí me gusta el vino, me gusta la fruta de la uva Me gusta la sangre de la tierra, la sangre de Cristo A la base de la dieta deliterránea El mejor invento del hombre es la maldita rueda ¿Por eso no hay vino de cartón? ¿Pero qué cae guay? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es una mierda! El vino es bueno El vino es bueno, la mezcla es una mierda Mira, mira que eres exagerado Los padres fundadores de las primeras líneas tienen que estar retorciéndose en sus tumbas ¿Veis? ¿Veis? Con el gusto, con el... ¡Veis! ¡Te volocó a la bobo! ¡Hemingway! ¡Ahí! ¡Hemingway se suicidó! ¡No, no extraña! ¡Me están extrañando ganas a mí! Mira, 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 vamos a dejar esto, ¿eh? Terminado de ver el partido, él lo mantiene mejor cosas Pero que no hace falta terminar de ver el partido 12 a 1, Marta, terminan 12 a 1 Terminan 12 a 1 hace 50 años ¿Vas a terminar 12 a 1? ¡Pero a la vez se me va a hacer un servicio! ¡No, no, no, no! ¡Rantilízate que ha sido una gotita! ¡Lo que no ha... ¿Qué has hecho? ¡Rantilízate, Oscar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh, cogeces ella! ¡No, no, no! ¡Qué cancha potrega! ¡Con mi fichilla! ¡Aquí, me interesa! ¡Solo bravo, tic-tac! ¿Alguien? ¿El igual? ¡Sí, con el igual? ¡Es que la cancés con elibén! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡¿A Middle East? yo me lo uso de mis facultades físicas en caso de que vuelva a usar el vino rioja de oscar para hacerme un cal y guay se hace saber me comprometo a ver una tirada a la trilogía completa del señor de los anillos del señor que estudia por los comentarios del director la versión extendida de cualquier copia que existiese en el momento de la infracción del hobbit el hobbit no cae muy mal trata de un viejo seguido de 7 años que si fuera en blanco y negro solo faltaría la madre el primer verbo no es un viejo es cátar es malo y esto es como lo hemos llamado antes perreza, furamelo penitencia bonito para el que gusta pero, pero rectificar es de sabios no, rectificar es de equivocados perdonare el vino ¿no? por que tu eres tan rectificado tu estas arrepentida no hace falta que veamos el partido No, me olvidaste. ¿Podemos limar el pedocho? Vas a deber el fuerza estar en el puto micrón, ¿de acuerdo? Sí, sí, pasa. ¡Venga, mira, cuándo! Esperando que voy a por las máscaras de los huevos de las gordinas que vamos a pasar unas 72 horas adultos, flipados. ¡Uy, seis, sensatos! ¡Uy! La experiencia es... ¿Y si vemos la trilogía de Crepúsculo? ¡Una mierda! Pero si yo no soy una gotica... ¡Una mierda!